Hola amigos, hoy les mostraré mi reseña, mi planta naranja lima, espero les guste. Mi planta naranja lima está dividida en 14 capítulos. Empezamos con el doctor José Mauro Vasconcelos. Nació en Río de Janeiro, origen de mamá y dice mi papá portugués. Fue un novelista brasileño, autor de obras como mi planta naranja lima en 1968. El personaje principal es Cese, un niño que ha vivido en la pobreza y amigo de un árbol de naranja lima. Cese quiere ser un poeta y llevar corbata de lazo, pero en el momento es un niño brasileño. El libro me gusta mucho, ya que me dejó una enseñanza por sus capítulos y el autor se propone a enseñaros la vida de este niño.